En casa, domingo, no hay coches en la calle, la luz es pálida y baila como tú. No hay ruido, no, en esta parte de la ciudad, alguien toca la campana de la iglesia. Y suena como si alguien se hubiera perdido a veces y creo que soy yo. En casa, en el reloj, no es siempre la misma hora, tú eres todo mi tiempo, no estás aquí. Por muy fuerte que cante, no sé si me escucharás, aunque todo lo que canto es para ti. Y suena como si alguien se hubiera perdido a veces y creo que soy yo. Y suena como un latido muy cerca de tu corazón. Si las olas de arena pudieran cantar, que extraña melodía intentaría entrar. Si las olas de arena pudieran llevarme, he vuelto a casa. En casa, en casa, silencio, las horas se detienen. La noche se desliza junto a ti y aquí. No hay ruido, no, ni mentiras, ni dolor. No hay ruido, 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 no hay ruido. Si las olas de arena pudieran cantar, que extraña melodía intentaría entrar. Y hay ruido, no hay ruido, no hay ruido, no hay ruido. Si las olas de arena pudieran llevarme. De vuelta a casa, de vuelta a casa, de vuelta a casa, de vuelta a casa. De vuelta a casa, de vuelta a casa.